En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar. Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y todo el mundo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado. Este es el orgullo del pueblo gimnasista, que él estaba feliz acá. Fue Nápoles, La Plata, porque aparte el que conoce la ciudad, es una ciudad muy futbolera. Y el que viene a La Plata dice, no puedo creer lo que es gimnasia adentro. El que es futbolero sabe lo que pasó en La Plata con Diego y gimnasia. Solo te pido una gambeta más que haga mi corazón palpitar. Solo te pido el último grito de gol. Viva Maradona, viva Colón. Gracias por pisar mi cancha, por ponerte mi camiseta, por bailar mi cumbia y por morir de pie. ¿Cumplís el mismo día que él? El mismo día que el Diego, loco. Este fue el último año que yo cumplí el mismo día que él, pero en la eternidad va a seguir. ¡El Diego es eterno! ¡El Diego es eterno! ¡Vamos Boca! Se nos fue el Diego, pero está acá, por los otros. Sí, se derribó, pero el Diego fue lo más grande que hay. Nos dio la vida más grande a los argentinos. Re fanática de River y de Maradona también. Me dio pena, me dio pena. ¡El Diego es eterno! ¡El Diego es eterno! ¡El Diego es eterno! ¡El Diego es eterno! Jugó el nivel, pero para mí Maradona es lo más grande. Maradona es la argentina. Gracias a la Tota y a Don Diego por traernos a este genio que nos dio mil alegrías y mil sueños. Maradona es una religión que hay acá en Argentina y en el mundo. Como le dijimos a Dalma y a Yanina el otro día en el velatorio, en ese minuto que pudimos pasar, era mostrarle esto y decirle que es un amor para toda la vida. Con Diego es esto. Si yo hubiera tenido la vida que tuvo él, tengo 36. A los 20 ya estaba muerto. Eso es lo que nos asocia al Diego, la humildad, la discriminación que se bancó el Diego. Igual que nosotros, somos negros, somos villeros y lo llevamos de bandera, de orgullo, como lo llevó el Diego. ¡No, no, no, no! Si yo fuera Maradona, viviría como él, no habría ninguna duda. Cuando llegué a mi casa, fue tremendo porque yo a Diego lo tengo ídolo de chico. Toda la vida lo quise a Diego. Es un sentimiento nacional, ¿entendés? Él es de Boca, nosotros somos de River, fue el core de fútbol y nada más, pero lo que hizo con la selección no lo hizo nadie. Eso lo sabe todo el mundo y hasta nosotros los propios hincha de River. ¿El hincha de Vélez lo quiere mucho? Lo adoramos con todo nuestro corazón. Maradona, Maradona es pueblo, Maradona es fútbol. Tengo tatuada a mi vieja, que está en vida, y lo tengo tatuado a él. Yo nací en 1986. Mi vieja me puso Diego. Mi vieja fue a recibir a la selección, no me puso el segundo nombre. Y la doctora me puso Armando. ¡Vamos a ver qué hay, Diego! ¡Me quiero, Diego! ¡Gracias por todo! Mientras haya en el mundo un humano que respire, va a haber un niño que sueñe con ser el 10. Este loco de 10 bajito llenó de risas la tierra. ¡Suscríbete al canal!